Buenas tardes, mi nombre es Carlyxel Cruzlar, estudiante de la carrera de Ingeniería Química del grupo 501. A continuación explicaré el ejercicio 2E2 del libro VIR, flujo laminar en una rendija estrecha. Un fluido viscoso circula con un fluido laminar por una rendija formada por dos paredes planas separadas a una distancia de 2B. Primero, tenemos que efectuar un balance diferencial de cantidad de movimiento y obtener las expresiones para las distribuciones de densidad de fluido, de cantidad de movimiento y de densidad. Tenemos que la primera expresión que se muestra en pantalla es para la densidad del fluido y de cantidad de movimiento. Y la segunda expresión es la de velocidad. Estas dos expresiones son a las que tenemos que llegar en la realización de este problema. Nos dan también un dato que es la presión más la gravedad por Z y todo esto también se denomina como la presión modificada. Entonces tenemos la cual, nos pregunta también cuál es la relación de velocidad media a la máxima de la rendija, obtener la ecuación análoga de la ala de Hagen. Entonces lo primero que tenemos que hacer es tener un sistema de referencia. Aquí en la pantalla yo ya muestro el sistema de referencia que tenemos a las dos paredes planas que están separadas por una distancia 2B. Tenemos la distribución de velocidad, tenemos la entrada del fluido que va bajando poco a poco hasta quedar a la parte superior, que esa sería nuestra salida de fluido, tenemos también nuestros ejes de coordenada que son Z, X, Y, Z, X, Y. El paso número 2 sería tomar un diferencial de volumen, en este caso es delta X, delta Y y delta Z. Continuamos con el tercer paso y el tercer paso es hacer un balance de momento en el diferencial de volumen. Y aquí tenemos que es este, el flujo de entrada menos el flujo de salida más la tasa de momento que se genera, eso es igual a la tasa de momento que se acumula. Y podemos ver que tenemos ahí el balance de momento. Y este... Pues ya tenemos la expresión, es el resultado que nos sale del balance de momento. Lo vamos a dividir, vamos a dividir la ecuación entre las constantes que es delta, delta X, delta Y y delta Z. Ese sería nuestro paso número 4. Realizando la división entre las constantes, vamos a aplicar el límite. Entonces vamos a evaluar el límite cuando delta X tiende a 0 y cuando delta Z tiende a 0. Y eso va a ser un... va a ser eso igualado a 0. Y ya nos sale el resultado de la evaluación del límite. Aquí ya está también hecho nuestro balance de convección. Bueno, anterior, en la otra página, vimos el balance de convección. Después, este... Vamos a... Una vez evaluado, vamos a sustituir la ecuación 2 en la ecuación 1. Y nos, este... La... El resultado de la evaluación, bueno, de sustituir la ecuación 2 en la ecuación 1, sería nuestra ecuación número 3. Posteriormente, vamos a calcular, bueno, vamos a la expresión que nos daban de la presión. Esa sería nuestra ecuación número 4. Entonces vamos a sustituir la ecuación 4 en la ecuación 3, que es la, como ya lo dije, de presión. Y sería nuestra ecuación número 5. Vamos a realizar una integración por partes. Y ya nos da un resultado, pero como podemos... Bueno, nos da este el resultado que vemos en pantalla. Y nos da, como podemos ver, una constante. La constante que es C1. Entonces vamos... El paso número 6 es calcular el valor que va a tener la constante C1. Cuando X es igual a 0, entonces, este... Ya calculando el valor de C1, nos dice... Nos queda que C1 es igual a 0. Que ese sería nuestro... Nuestra ecuación número 7. Entonces, ahora vamos a sustituir la ecuación número 7 en la ecuación número 6. Y nos va a dar nuestra ecuación número 8, que es a la que nosotros queremos... Nos está pidiendo el ejercicio, que es la densidad de flujo de cantidad de movimiento. Entonces, vamos a proseguir a calcular nuestro inciso B, que es obtener la ecuación análoga... No, este, perdón. Que es obtener la velocidad. Entonces, vamos a resolver la ecuación diferencial aplicando la ley de la viscosidad. Es decir, vamos a sustituir la ecuación 9 en la ecuación 8. Vamos a realizar... Una vez resolviendo la ecuación diferencial, vamos a aplicar una integración por partes. De la integración por partes nos vuelve a dar un resultado en el cual tenemos una constante C2. Al igual que en los pasos anteriores, vamos a determinar el valor de C2. Entonces, nos queda que C2 es igual a la presión de inicio o presión 0 menos la presión en L, que es la presión en salida. Entonces, vamos a sustituir la ecuación 11 en la ecuación 10 para que nos dé la ecuación 12 que va con respecto a la velocidad con respecto a Z. Vamos a realizar la factorización. Nos queda como ya este... Nos queda que la presión inicial menos la presión en L sobre 2... Eso dividido entre 2 por µ por L y pues me faltó ahí B al cuadrado. Y como pueden ver, pues ya llegamos a... a la... al segundo dato que nos estaba pidiendo el problema, que era obtener la velocidad con respecto a Z. En este caso, pues pudimos realizar la resolución de este problema aplicando la ley de viscosidad ya que se trata de un fluido laminar. Es por ello que pudimos aplicar esta fórmula.